Grupo Cero, Televisión. Hola, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar ahí. Al otro lado, no del hilo, no del cable, porque ya no existen esas cosas. Al otro lado de la conversación, ¿vale? Bueno, se supone que hay que recitar. Pues voy a recitar. Bueno, hay que empezar, hay que empezar. Hay que empezar, ¿eh? A ver cómo terminamos. ¿Quién toca o quién? ¿Qué pasa? ¿Así? ¿Viste que está ocupado? Bueno, pero tiene que estar a esta distancia. A esta distancia. Andoro, señores. A esta distancia de la boca. Tiene que estar el temita, ¿vale? ¿Qué tapo? Hola, ¿qué tal? Bueno, sin más preámbulos, 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 es que esto me ha... Bueno, y presenta. Poema de cumpleaños. Voy a cumplir, he cumplido hoy 59 años. Yo pensaba que esto solo se daba en los cuentos, en las historias, pero, joder, 59 años. Temita, ¿eh? Tengo enfrente a Norma, que me mira con cara de decir, tú eres tonta. Con la edad que ya tiene que cumplir de lo guapa que está. En fin. Tú también estás estupenda, Carmen. Gracias. ¡Ale, piropo, piropo por aquí! ¡Ale, 59 años! Poema de cumpleaños. Avanzo entre las constantes intrigas del pasado, renuevo mi porvenir. Navegantes del abismo, me anuncian maravillosas coartadas para este futuro, mi vida. Vagué indecisa por páramos extremos, intentando guardar las formas, los hechos, las marcas de otra yo que agoniza. Hoy es todo nuevo, todo por venir, puesto que del pasado elijo lo mejor, aquellos que me ayudaron, esos otros que me mostraron el camino para no renunciar jamás al privilegio de estar viva, de amar sin reservas. Reconozco haber mentido, haber saboteado mi propia existencia en contra de la ley principal, sobrevivir y hacer crecer lo que crecerá. Hoy, madura, tranquila, escribo para que mis entrañas resistan y permitan que el futuro acontezca. Gracias. Y muy feliz cumpleaños. Emocionome. Maravillosa forma de celebrar, qué bien acompañada. Muchísimas gracias, acompañada por todos vosotros. En fin, vamos, estos son poemas nuevos, poemas que no están editados. Bueno, algunos leeremos, ahí tengo los libros, más que nada en plan currículum, ¿sabes? Pero bueno. Ay, vamos al tajo. Venga. Quipa, si te aburres te pones la guitarra, o sea, tú no te cortes. Yo no me aburro, pero si tú quieras. Yo quiero que tú quieras, en fin. La luna en mi calle. Aterrizar en nocturna rebeldía, un viernes cualquiera, entre cábalas constitucionales y estúpidas reyertas. Dilucidar si ese blanco botón nocturno aprobaría mi actitud, mi rabia diluida frente a su belleza, incólume, distante. Amanecer después, sin rastro de odio en mis venas, solidaria contigo, luna, solitaria como tú, luz en la noche. Este es un poema protestón. Este que viene es un poema rebelde para el 8 de marzo, que se dice. Ah, sí, anticipando. Vacío. ¿Qué haces rondándome, eterno falsificador de historias? ¿Qué mística comunión persigues, impregnando mi existencia de conmoción y huecas promesas? ¿De dónde tu impostura, tu corroída matriz de extorsionador impenitente? Nada puede en tus argucias, esa manera de mentir tan arraigada en tus entrañas. Soy libre, soy mujer, y el vacío que pregonas es una tapadera, una simple manera de morir. El espejo. Cada día me enfrento a ti, vacilante, temerosa, sin saber cómo será esa que me muestras, esa yo que nada sabe de sí misma. Diría sé que me confunde tu estrategia, esa manera de imitarme, de mostrarme la parcialidad que te enseño. Me devuelves una imagen que no reconozco, alguien que quizá goza de una vida mientras se observa en tu opaca perfección. ¿Capturas mis pensamientos igual que mi forma? ¿Eres simplemente un reflejo de mi cuerpo o el siniestro oponente de mi alma? ¿Quién te autorizó? ¿Quién permitió que me copiaras casi exactamente cada detalle, cada gesto, al revés de la geometría en la que habito? Pero, nada sabes de mí, solamente me imitas sin recordarme en esa sordera que me permite olvidarte cada día y seguir viviendo. La puerta del sol Atardece en tu mirada, en el preciso instante en que tus alas bordean la maldición. Él espera taciturno que te pliegues, atónita, bajo tu luz incandescente. Reclamas un anticipo de libertad en ese reflejo de sombras y figuras, humanos en movimiento. Tú eres la puerta y él, fulgurante y solitario, astro rey, necesita tu permiso para entrar. ¡Qué linda postal! ¡Qué linda imagen! ¡Ay, Dios mío! Por favor. El retiro. Estos son poemas de fotos que, yo qué sé, me he ido haciendo por Madrid y, bueno, pues el retiro, la puerta del sol, no sé qué. Pero en cada imagen siempre se puede encontrar personajes, ¿no? Vidas, historias. Por eso los poemas. El retiro. Me miras sin verme, absorto en historias ajenas, injertadas en tu mente. Me hablas desde voces extrañas que tu razón valida como auténticas. Me imploras, indefenso, con mudas preguntas que nadie puede responder. Es como un tumor exasperante, esa bola atorada en tu garganta y devenida intransitable en los canales del desahogo. Es una fantasía impresionante, una agonía imperiosa en tu vida. Ahora, me interrogas y yo, toda esperanza, te respondo que la palabra siempre puede más. ¿Saben aquel que dio un... Doctor, últimamente sueño con campos de amapolas. Son delirios. No, no, son amapolas. Pues tengo una casa con dos plantas. Joder, tú sí que tienes dinero. No, no, un rosal y un geranio. Observando las meninas. Ahí, en la plaza de Colón, esas cosas. ¿Qué sutiles poderes os confieren esos enrevesados faldones? ¿Esas casi cofias que ocultan vuestras ideas? ¿De dónde esa estática manera de permanecer silencio en mano a través del tiempo? ¿Qué modelo de mujer imperaba para encapsularos en esos artificios textiles, casi armaduras? ¿Qué fue de vuestro pensamiento, oculto o desaparecido, dónde encontrar algo de rebeldía, de pasión? A través de mi espejo, os observo, hoy, libre de velos, en esta permanente desnudez que me cobija. Muy bien. Este no va de estatuas, ni de fotos, ni nada de eso. No te nombro. No te nombro por las dudas, viejos fantasmas te arrebaten de mi memoria. Y sin embargo, tus manos recorren mi piel con pasión inusitada. ¿Cuál fue el comienzo de este permanente encuentro, esta unión que desafía mares y tormentas, esa tímida esperanza vital? Susurras en mi oído leves jadeos, palabras de fuego encendido que levantan mi espíritu, abren mis entrañas a tu ardiente presencia. Y yo, al borde del abismo, repito tu nombre en silencio, talismán que cura y fortalece, guía mis pasos inciertos cada día. Después, tus ojos penetran mi mirada, traducen pensamientos, y el cuerpo registra, una vez más, el triunfo de este amor imbatible. Imbatible, ¿no? Imbatible. Imbatible, sí. Imbatible, que no lo bate nadie. Sí, sí, sí. Eso, imbatible. María González dice, bravo. Qué emoción, por Dios. Gustavo Rodríguez, Enrique, Silví Luchán, feliz cumpleaños. Gracias. Merci beaucoup. Patu. La muerte de rodillas. Habíamos llegado a la cima, envueltos en extrañas voces y ajenas miradas. Abstraídos, desorientados, intentábamos recuperar aliento, soslayando viejas incógnitas del alma. Nada sabíamos del método, de la manera esencial para sobrevivir en aquel medio absurdo, desconcertante. Era importante analizar el miedo, era importante analizar el miedo, destapar toda la angustia reincidente frente al rostro gélido de la muerte. Ella, despiadada, ella, despiadada, despiadada, sangrienta, empecinadamente aguerrida, esperaba nuestra caída a sus pies. Pero nosotros no escapamos, pero nosotros no escapamos, serenamente observamos el horizonte y la muerte, vencida, huyó de rodillas. El verdadero abrir de los ojos, insensata obstinación, esto tiene que ver conmigo, me imagino, insensata obstinación la que te embarga, peligroso ímpetu en avanzar a toda costa, a través de límites y barreras, leyes y precaución. Cerrada a razones y argumentos, insistes en atacar la lógica prudencia, disfrazada de inocencia y victimismo, pero a pocos engañas, tu hipócrita falsedad esconde viperinos propósitos, malignas estrategias para dinamitar la paz. El verdadero abrir de los ojos ha llegado, pero sabemos que tu fin está próximo y entonces ni tu nombre se recordará. Aplausos Rafael dice ¡Feliz cumpleaños tía! ¡Ay, mi nene! ¡Rafa, hola! ¡Ay, yo en pleno lapsus, por favor! La mirada perdida. Aturdida, observaba la lluvia que suave pero incesantemente caía sobre la ciudad, empapando, empapando calles y edificios, vértigo y paciencia. Recordó instantes parecidos, similares escenas, otros tiempos, lugares lejanos donde vivir era una costumbre apasionada. retomó expectativas en desuso, sueños caducados hace siglos y fabricó con ellos, una vez más, anteojos para su mirada perdida. ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Estoy emocionada! ¡Ah! Aparece. Dos chinos hablando. Me he comprado coche nuevo. ¿Así de qué marca? Alfa. Lo mío. Dice, como lo mío, este panto en la cara por Waldo. No te detengas. A Wal Whitman. Cuando la realidad se empeñe en convencerte de que nada tiene sentido, que tus pasos se revelen frente a la evidencia. Si tus manos ejercen presión en tu garganta, como si fuese ajena, si tu voz pierde tono y calidez, grita sin freno. Mientras te insulta la masa y censuran tus actos para hundir tu moral y anular tu deseo, entonces debes saberlo. vas por buen camino. Vas por buen camino. No te detengas. Resiste. Y continúa leyendo. Rafael dice, tía, más chistes. Ay, tu abuela. Silví dice, es un regalo escucharte, Carmen. Rafael ha escuchado el de antes, creo. Pétalo sin color. Era pálida tu agonía, como un leve estertor, repetido sin estridencias en la memoria. Un olor insulso, apagado, nacido sin matriz, apenas sin asco entre las piedras. Tenías un rodar lento, confuso, ahogado por instinto, sin desarrollo manifiesto. Y sin embargo, ambicionabas toda violencia desatada, ese bullir que no cesa, arrasando pasado e historia, un cambio sin precedentes. Otro nombre para tu lápida. Muy bien. Muy bien. La Magdalena dice que sí lo ha escuchado. Ah, muy bien, Rafa. Muy bien. Rafa es ti. En fin. Dame tu pan, de amenaza. Y la risa y el amor, dame el amor, decías, y te retorcías sobre ti mismo, buscando mi boca con tus labios. Tu cuerpo, enfebrecido por el deseo, se pegaba a mí, me traspasaba más allá de la piel, la carne, el honor. Dame tu aliento, respondía yo, tu más íntima libertad, dame tus ojos, quiero tu mirada salvaje en mi memoria. y caíamos en plena vorágine, desordenados, revueltos, exaltados por las palabras, entregados a la pasión por existir. ¿Cuál es la planta que camina sin cesar, Rafa? ¿La planta que camina y que se mueve? ¿Cuál es? Te dejo pensar. Nunca sin ti. Aprendimos a mudar la piel en cada equinoccio, desarrollando útiles instrumentos frente a la desazón y el temblor. Nunca sin ti, decías, y estrechábamos recuerdos contra el pecho, desechando toda sensiblería ajena a la labor de sobrevivir. Ahondábamos en los huecos del hastío cuando la verdad no era suficiente y las manos carecían de sentido. Nunca, me decías, nunca sin ti, y volvíamos a conectar la memoria al ritmo frenético del amor. Poemitas de amor, ¿eh? Sí. Sí. Sol de hielo. Era un hecho inusual, una especial manera de retorcer sentidos en el intrincado caos de la mente. No había encontrado causa aparente de tamaña magnitud semejante malestar frente al hecho. Entre pausas y desconcierto intentaba deshacerse de esa voz que aguda multiplicaba su dolor. Toda la historia se basa en eso, tirar para no caer y arder en aquel sol de hielo. Rafael dice que la planta de pie. ¡Muy bien, Rafa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fantástico, ¿ves este qué? Un chico lindo. Lindo y listo. Nacimos acompañados. Rodeados de un magma esencial, fuimos arrastrados al espacio en que la soledad no era pertinente. Acaecimos en torno a la verdad, rumiando espejos y magnolias, frutos salvajes del humano. Todo era espejismo y gloria, constancia común, territorio donde anidar y crecer. Nada nos obligó, pero la rutina se rompía a cada paso sin límites para el asombro. Quisimos anidar lejos, solos, desesperados, pero no fue posible. Habíamos nacido acompañados. Lo que dicen los caminos. Apariencia, pura apariencia, desatando hipérboles adheridas al recuerdo de tu nombre. Detrás, nada. Eco que retumba en la noche mientras mi corazón escapa. Pobre. Bueno, poema Menaza y Olga en su 50 aniversario de Casas. Sí, sí. O a Olga y Menaza en su 50 aniversario de Casas. En las riberas del tiempo aterrizan vuestros nombres sin lugar a equívocos. Olga y Menaza celebran 50 años juntos. Una cifra sin recovecos, redonda, instalada en el círculo mágico de la supervivencia donde solo fuertes pactos resisten las mareas de la vida. Hubo momentos de furia desmedida y también cálidas llanuras de paz y progreso en las que arriesgar significaba ceder. Hubo obstáculos y carencias en la realidad, excesos en el alma y paz en el corazón, pero siempre la verdad se jugaba entre palabras. Hoy celebramos vuestra insistencia, ese empecinamiento en respetar aquella vez, la primera en que el amor unió vuestras miradas. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Manuel Menaza dice bravo. Y Ana Velasco también dice bravo, muy bonito, Carmen. Muchas gracias. Y Leonardo Yapichino lo sabe. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, del primer libro los puntos azules. Chuben puntos azules. No sé si es el primero, ¿no? Ese poema tiene una fijación enorme. Me parece maravillosa, porque... No, no crees. Te voy a buscar. A ver un chiste. Venga. A lo mejor es el primero. Caen duros puntos azules sobre el mar. Otros, perdidos en el centro de la razón, cabecean boca abiertos en la arena. Ana María Barleta, feliz cumpleaños, Carmen. Hola a todos. Gracias, Ana. Che, puedes cantarle algo también, ¿no? Sí, que para cantarlo. Aparte es Carmen, ¿cuál te gusta? Algunos que sepas. Sí, no te gusta. Siempre se te va a caer. Lalet. Lo voy a destruir todo. ¿Así, no? Bueno, dedicado a Carmen, porque no está cumpliendo años, se titula La prostitución a los seres. ¡Dale, dale! ¡Qué pa! ¡Veis siempre un nuevo! Yo tuve un marido que no me pegaba, pero no me daba ni para viajar. Cuando cumplí sesenta y cinco años, el cara dura me lo dijo así. He vendido nuestra casa y debemos entregarla antes que termine el mes. Y todo nuestro dinero que había en el banco lo regalé a un amigo. Que nunca te quiso, así mi querida. Que estás desahuciada, yo muero mañana y voy a la tumba. Y tú sin dinero, sin amor, sin casa, rodarás solitaria. Pidiendo por pan y el pobre hombre. Pidiendo estas palabras, salí a tomar el fresco y de golpe se murió. Y yo quedé en la calle, solita a la intemperie, sin comida y sin agua. Y entonces desperté. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y les hago una caricia, les veo algún poema y si alguno me llora. De rabia o de tristeza, de nostalgia o de odio. Yo les hago más caricias y despeso las mejillas. Y como ven, señoras y señores, mi trabajo es muy sencillo. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Pero el problema proviene, que los viejitos perversos, se vuelven locos de goce, cuando me llaman ranera. Puta ven, puta un vaso de agua. Puta ven, recita este poema. Puta ven, puta del sueño, diosa de la noche, dame la pastilla que quiero dormir. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Y yo me siento casi una gran santa, trabajando todo el día con los ancianos de cien. Pero todo el mundo tiene que saber, letrado, periodista, si mi madre también. Que los viejitos se duermen pensando, que con una gran puta hicieron el amor. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños, Carmen! ¡Gracias! ¿Cómo gracias? ¿No te gusta cumplir años, eh? Es que me asusta, amenaza. Te asusta un poco. Bueno... ¿Cincuenta y nueve? Bueno... ¿Qué quieres? Pero tienes un ejemplo. Y un hombre de ochenta años que no tiene arteriospeolosis. Ya. Vale. En fin. Quiero decir que gracias a Amelia por buscarme el poema y que Norma tenía razón, era del primer libro. ¿Norma qué? Tenía razón, le pedí un poema. Es que hay un poema, un poema que Norma siempre recuerda, que... ¿Cuál es? Puntos azules. ¿Cómo? Puntos azules, de mi primer libro, que yo alucino porque ella se acuerda, y Norma es una gran poeta, y yo... Bueno, pero al final ya sé. Eso es lo que tú crees. Con perdón. Bueno. Caen duros puntos azules sobre el mar. Otros, perdidos en el centro de la razón, cabecean boquiabiertos en la arena. Desiertos perdidos y reencontrados, almas despedazadas de transparencia, piden de mí otra mentira más. Contradigo las páginas de la historia, toda paz no sirve para todos. Hierve la sangre en oscuros callejones y algún séquito infernal inmola definitivamente mi cuerpo en las alturas. No, no, no. Empezá, no, empezá. Que te voy a decir dónde sacas eso. Vale. Empezá de nuevo. Ostras, pedido. No, no, empezá. Caen duros puntos azules sobre el mar. Otros. Poluda, somos extraterrestres esos. ¿En serio? Seguramente. En serio, vienen como puntos azules Y los que cabecean Boquiabiertos en la... Somos nosotros Es verdad No, no, no tenemos de creer Y sí, tienes razón Ahora con la mascarilla más... Carmen, por aquí te felicitan Carlos Latorre Yacintia dice, muchas gracias Una poesía muy emocionante ¿Cómo se llamará el nuevo libro? Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cuál es? Hernán Cosac, feliz cumple María González Primero lee todo el libro que publicó Antes de llamar como se puede hablar A ver, no les voy a masaclar mucho Aquí hay cinco libros Voy a leer cinco poemas, ¿vale? ¿Vas a leer qué? Cinco poemas ¿Cinco poemas? Sí ¿De cada libro? Uno de cada libro Este es muy divertido ¿Cómo señora? Di cómo se titula el libro Al margen de los días ¿Cuántos libros has publicado? ¿De qué año? Ocho Este es el penúltimo El último es que no tenía mano y no... Este es de 2015 El último decido vivir Curiosamente ese título Pues no lo he traído O sea Soy un policía arrepentido Nada sabía Y sin embargo Nada sabía Y sin embargo Había llegado al punto En que los recuerdos Escapaban de mi voz Giraba la vida A la derecha De mi corazón Mientras la voz Insistía Se arrepiente Confiese Algo confundido Por aquel Desatino atroz Rebusqué entre la piel Alguna muestra De cordura Ningún rostro Ni frases Ni ecos Desafiando La tormenta Solo círculos Y torbellinos Agujeros Al costado De los días Y ese grandido Amenazante Dígalo de una vez Arrepiéntase Solo el perdón Aliviará su alma El mundo Se resquebrajaba El cielo Ardía Por momentos Mi cuerpo Disminuía Devorado Entre las sábanas Cuando abrí Los ojos Escuché Otra voz Mi propia voz Repitiendo Como el de Tanía Soy un policía Arrepentido Ay, esta cruce Sin penita Antes Por favor Queriendo Atajar Queriendo Atajar 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 A Miguel Oscar Menaza En sus 67 Cumpleaños Fíjate ¿Qué época hace? La víbora El 67 Es la víbora Víbora Puede ser Queriendo Atajar Pensé Escogí El camino Más largo Recompuse Mis huesos Sin sombra Y caí Con vertiginosa Premura Sobre el mástil Perenne De los sueños Si no la buscas Ella te encuentra Dijiste Como reflexionando Algo en tu voz Me hizo sospechar Que ella Esta vez Era la vida Quizá un toque De nostalgia Con sabor A madrugadas Y salitre Junto al mar O el silencio En mitad De la frase Suspendido Sobre mi cabeza O esa sonrisa Desde donde Apaciblemente Contemplabas Con indulgencia Los rostros Las palabras Que fabricaron Tu nombre A veces Los años Los años Fueran De otros Murmuré Sin darme cuenta No querida Respondiste Con energía Eras tú Quien huía Jadeante De tu propio Corazón Atravesado Por inhóspitos Territorios Ancestrales Ritos De supervivencia Tú Tú misma Quien Enardecida Por victorias Al límite De lo preciso Querías Atrapar La vida Entre los dedos Contesté Aquella locura Desacostumbrada Verde Amainar Del tedio Entre mis ojos Fue la única pista Del resultado Imprescindible Ya Pero más allá Del aturdimiento Dijiste Es preciso Calcular Con ritmo Los pasos Hasta que Inmaculadas Álgebras De la pasión Neutralicen Tentaciones De blanco Desden Y caigan En el olvido Sin tocar Tu rostro Más allá También De nosotros Ella te encuentra Siempre Que después Que te mueras La vida sigue Ah Qué inteligencia La poesía Digo Después de que te mueras La vida sigue La de nosotros Claro La tuya La tuya La mía La vida Quien se La tuya Vive en tus palabras Tus libros Publicados Por eso Aquí tengo Mira Este es Equilibrio Inestable A ver La foto De la De la De la Contraportada Joder Vejecita Una vez fui Al dentista A mi dentista De toda la vida y resulta que estaba tan nerviosa que me dio un cuartito de barium para tranquilizarme. Y me pareció tan impresionante el efecto de esa cosa que escribí un poema. No, te lo juro. O sea, me daba igual que me arrancaran la piel a cachos. No, pero yo tomé una vez un barium y dormí tres días. Esto era un cuartito. Pero es que me importaba tres. O sea, lo que me hicieron tres. Así que luego me fui a casa y salió este. Y ahora lo llevan contigo siempre, ¿no? El barium, no, el libro. Prefiero el libro, se lo tiran a la cabeza a alguien. Sí, eso. Mejor. Creí desfallecer hasta la última coartada. Amparada en el sinsentido universal de equívocos subvertidos en ausencia por magias de indispensable simulacro. Disperso entramado en mi cabeza retruécanos a terciopelados en la distancia. En la distancia ofrecían demagogias intercambiables por sórdidos entresijos atemperadas tácticas de la costumbre. Incuestionables requisitos desoían voces de libertad sin consecuencias súplicas. Súplicas amedrentadas burlaba mi pensamiento. Burlaba mi pensamiento frágil y quebradiza materia lapidario encuentro entre las sombras. Me deslicé por los bordes de la piel hasta los extremos de mi cuerpo inmóvil y contuve la mirada y contuve la mirada por un instante. Después quise pronunciar su nombre y se partió por la mitad. ¡Mucho! ¡Mucho! Me parece que la situación con el extraterrestre es mucho mayor de lo que tú crees. Claro, porque nosotros pensamos que para tener conocimiento de los extraterrestres es una cosa consciente. Y no, no, hay mucho entre nosotros, mucho híbrido. Que tenemos aquí este mito extrasensorriado. A ver, ¿recuerda la guerra de Irak de 2003? Bueno, el ojo de cristal. ¿El ojo de cristal? Sí, el ojo de cristal. Que es la pantalla del ordenador. Me senté frente al líquido ojo de cristal decidida a ser otra en su mirada. No hubo tiempo para el asombro. La escarpada piel de su escucha hizo crujir materias indomables donde el horror de media humanidad clamaba la venganza de mis manos. Finas redes de poder, macabras estrategias de invisible paz envolvían sin descanso nuestra vida. Unicornios de alma fosilizada convertían nuestro mundo en un insólito almacén de errores. Atrevidas conjunciones del absurdo construyeron la huella de esta historia. Calculé con eficacia su estrategia. Caminar siempre pero en círculo. Mantener la farsa, el desorden preciso para que solo triunfe la muerte. Decidí renunciar al olvido, despedazar úlceras sometidas al estertor último de la bestia. Reuní el odio equidistante a mi desprecio, la medida justa del soborno concentrado, exorcicé cada latido de mi corazón y sin embargo el mundo se retorcía en su mortífera locura. Desdibujé entonces raíces con segunda intención, el fétido aliento de su sombra estableciendo la derrota de antemano. Hubo deserciones, quebrada espera sin testigos bajo el certero manto de la noche. Fuimos acorralados, encerrados en el subsuelo del destino. Era infame el éxito clausurado, estigma silencioso y traición en la ingrávida porción de nuestros pies. Después, aún, el destierro en los malecones de la vida perforados a ciegas por el miedo, maldita desde siempre esta guerra será vuestra tumba. ¡Aplausos! 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 Bueno, ya se nos quedan dos, ¿vale? ¿Qué te pasa? Que siento que llevo años aquí recitando. En fin, hay que goce por Dios. ¿Qué llevas años? Recitando. ¿Cuánto hiciste? Y luego he dicho que goce por Dios. Sí. Bueno, este es mi segundo libro de poesía. Que se lo debes a Dios. ¡Adiós, pues! El poeta debe seguir viajando. A Rosalía de Castro. Llevo el epígrafe de Rosalía de Castro que dice ¡Hay arte! ¡Hay poesía! ¡Debe haber cielo! ¡Ay Dios! Pequeña, atolondrada voz solitaria, observo tu frágil contorno, fugitiva sombra entre fantasmas, tus pasos apenas rozando el aire. Pequeña, te veo, hierro y mujer, pálpito de amor desterrado. Te miro, hoy, yo, casi mujer, y estoy contigo. ¡No abandonaremos la luz! Me gritan tus versos. ¡Venceremos al tiempo y sus miserias! Dos mujeres sin rostro, una sola voz. ¡Tú fuiste ella! Yo, renazco en tus palabras. Juego a disfrazarme de ti, colgarme en tu mirada felina, navegar la agitada tormenta de tu alma. Pequeña, acodada en el regazo de la nada, son tus dudas aliento para mis manos, sólida razón de mi esperanza. ¡Ah, Rosalía, pequeña, como la sed inmóvil del ahogado, ondeas tercamente mi terror embalsamado, raíz de lo que no creció nunca. Hoy, enganchada en el otro extremo de tu historia, tiempo de fantasías digitales, anónimas semblanzas sin destino, hoy, escapo contigo al paraíso, porque Dios se inventa en cada verso, en cada resquicio de amor. Somos uno de los pocos grupos poéticos mundiales que conoce tanto y leyó tanto Rosalía de Castro. Es una poetisa casi desconocida. Lo mismo que Germán Pardo García, que es mucho mejor que Neruda. Pero como no pertenecía al partido con la niña, no era la pelota a nadie. Pero es bastante mejor que Neruda. También lo culpo. El primer poema que apareció en internet de Germán Pardo García lo puso el grupo C. Sí, no lo conocían. El primer poema. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y son poetas de la verdad. Así que lo que pase con nosotros siempre va a ser poco a lo que pasó con los grandes poetas, ¿no? El rapán terminó en su lado en una jaula. Pasaban y le tiraban banana, le tiraban nueces, como si fueran monos. Dale. Bueno, antes de terminar de leer esto, quiero felicitar a Kepa porque ha progresado muchísimo. ¿Sabe cuándo va a terminar un poema? Termina su alocución musical. Si no ha progresado, le cortábamos el huevo. No, es que hace tiempo, claro, hace tiempo él quería ser protagonista, pero está muy bien. Kepa, te felicito. Gracias, un placer. Y gracias por la oportunidad de acompañarte. Que dice que gracias, no sé si es que ella, pero la oportunidad es esas cosas. Gracias a ti. Bueno, chicos, el pronombre nosotros. Ah, mierda. Siempre tuve miedo a la guerra. Siempre tuve... Siempre tuve miedo a la guerra. A la guerra. Solo por eso estás a mi lado, dijiste, mientras la muerte paseaba su triunfo entre los escombros. El tiempo se detuvo en mis ojos. Legiones de hombres enloquecidos repetían una vez más la historia. ¡Nosotros tenemos la verdad! gritaban. ¡Nuestro Dios es justo! Y construían enemigos a medida en diabólicas conjuras sobre el papel, famélicos esclavos del dolor con el odio tatuado en los huesos, desterrado de su propio infierno. Miradas congeladas por la sorpresa, gritos ahogados en la carne y el terror invadiendo la memoria. Por eso estás a mi lado, escuché. Y mientras recuperaba aliento, tus palabras tomaban posiciones. sustantivos de todas las razas entrenados a fondo en la metáfora acordaban la estrategia. Batallones de verbos en infinitivo definían movimientos, calculaban tiempo y modo siempre en plural, preposiciones en alerta máxima, adverbios de emergencia en retaguardia, tecnología punta en adjetivos y conjunciones copulativas por si fuera necesario el amor. En logística, frases, oraciones y párrafos abastecían de puntuación y sostenían las comunicaciones en la ondulada red del sonido. Al mando, la máxima autoridad, el pronombre nosotros, cerebro y corazón de aquel ejército intangible, su voz diluyó mi ceguera. ¡Carmen! ¡A supuesto! Cambié de aliados, abandoné el miedo a la guerra y desde entonces camino a tu lado. Muy bien. A tu lado. ¿Qué? ¿Te acordás cuando te dije que no eras una mujer que eras un soldado? Total, ya te digo. ¿Eh? Hubo un problemilla ahí con no sé qué. ¿Cómo lloraste? Y yo estaba a punto de ponerme a llorar o llorando según los relatos recientes y tal y llegó aqueste caballero andante y me dijo ¡Reaccionad como un soldado! ¡No como una mujer! ¡Ah! ¡Bravo! La virgen de la pata arrastra. Casi lloro, pues sí. Bueno, casi relloro. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, macho! ¡Qué lida! ¡Qué lida! Sí, ya tiene como 60 años, ¿no? ¡Cincuenta y nueve! Estoy en otro grupo de vacunación. Que no sé cuál es. Pero no pareces, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que no, que pareces mejor, amigo. Por eso, que gracias, que muchas gracias. Joder, es que me emociona. Yo me pongo así coloradilla con esto. O sea, con la chaqueta o lo que sea. Que puede ser gallera también. ¡Ay, ay, ay! A ver, del último libro. Decido vivir. Decido vivir, sí. A ver cuándo lo decidí. Espérate que no me acuerdo. En 2019, fíjate, antes de la pandemia. En abril del 19, fíjate. Bueno, hay un poema que se llama El odio. Es que, claro, yo creo que a ciertas edades, ¿cómo? Que creo que a ciertas edades, como la que a mí me está tocando, o por lo menos a mí me pasa eso, hay que reestructurar lo que uno cree, lo que no cree y cuáles son los pilares. ¿No? Entonces, hay palabras que uno ya ha escuchado y no sé qué, pero hay que analizarlas. Hay que analizarlas y estrujarlas y ver de qué va el temita, ¿no? Entonces, el odio. Tiene un epígrafe de Bertolt Brecht que dice Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. ¡Ah! ¡Bravo! Y tiene otro otro epígrafe de Miguel Oscar Menasa que dice La gente se mata sola. No hay que hacer nada. La gente se mata sola. Así que en base a esos dos pilares, lenguas desatadas con máscaras diversas. ¡Lenguas! ¡Lenguas! Muy bien. Lenguas desatadas con máscaras diversas erizando mis vísceras para corromper todo órgano de mi cuerpo. Cada tanto, atacáis mi organismo masacrando con látigos de fuego mi tranquilidad. Penetráis mi cabeza, teñís mis ideas de obtuso negro y carcomiendo mis huesos, acabáis con todo atisbo de esperanza. Hoy vengo a reclamar mi libertad, espacio sin nombre ni consigna. Hoy vengo a deciros, oh demonios de la esclavitud, que os destierro de mis pensamientos. Caeré, caeré bajo las ruedas del tiempo, pero no serán vuestras argucias las causantes de ello. vuestros rostros doctos en hipocresía hoy dan paso a la libertad. Cada cual tendrá el destino que fabricó. Por eso decido que en mi camino el odio no reinará más. Yo cada vez que sentía odio tenía diverticulitis. Pero claro, te guanta. Cada vez que sentía odio cuando tenía ganas de matar a alguien me enfermaba. Entonces decidí declarar la paz. A partir de ese momento no tengo más. pero en serio cada vez que tenía odio quería matar entonces me sentía una persona poco civilizada. ¿Me entendés? Así es. Adelante, dale. Así que ya está. Agradezco mucho el... Bueno, un poco más del primer libro y ya está. Chapamos. En el primer libro de el 95. Cágate lo listo. ¿Y cómo se titula? Entre palabras. Entre palabras. Me acuerdo que Alejandra publicó a la par Primera Inquietud. Primera Inquietud. Sí. Y hay un poema la idea de Grupo Cero Tango o Mujeres del Grupo Cero en el Tango es una idea de la puta madre que lo parió que nadie me quiere seguir, nadie me quiere. Vale. que es importantísima. Vamos a vender discos hasta en Buenos Aires. Vas a ver. La novia de Buenos Aires. Sí, ¿no? La Marquesa del Tango desde Camarga con Amor. La reventaron. La reventaron. Te estuve esperando porque no has venido al verme sabiendo que me ha hecho tan mal. Sí. A ver. Después. Es un poema que por inexperiencia y demás no puse al Grupo Cero pero está dedicado al Grupo Cero. Después maldeciremos todos los cauces enredados atravesados de por vida en silencio por una traición a quemarropa. Arrancaremos de la piel incandescente sonrisas dulces sonrisas derretidas en el hedor profundo del olvido. Bienaventurados profanadores de tumbas revulsivo aliento para este siglo darémos los pasos necesarios. Ninguna explicación para decirles. ¡Cantan! 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 ¡Cantan!